hola familia regresamos después de un tiempo para traerles la trayectoria del segundo trimestre de 2023 mil disculpas porque sé que está ausente pero me moví de casa y estos últimos tres cuatro meses han estado un poquito difícil de tener tiempo para hacer vídeos pero espero organizarme un poquito más para que empiece a hacer vídeos por lo menos una vez por semana creo que va a estar un poco largo el vídeo este también tengo que cubrir algunas cosas que de las cuales no hice un vídeo así es que espero que no se aburran que no hable yo lo loco y vamos a ver antes que nada mil gracias ahogarse a la directora porque me recomendó que en el canal de youtube pusiera que cambiara yo los settings para que se vieran ciertos vídeos especialmente para los nuevos jugadores para que así no los tengan que ver así es que hubase mil mil gracias por ayudarme con esto con el consejo creo que ya lo hice bien espero que sí vamos a empezar son nueve páginas como siempre el documento va a estar allá en el barrio en el disco del barrio vamos en la sala de eventos se habla ya lo subí para que lo puedan leer con más calma pero vamos a hablar de esto también hoy jueves tuvieron un ama lo que en él por el twitter los te hablan para hablar sobre la trayectoria y les voy a comentar unas cositas sobre tal vez una posible apertura en londres pero en fin actualización de la trayectoria del segundo trimestre regresamos una vez más para nuestra actualización trimestral de la trayectoria de hablan estamos cambiando nuestro formato un poco en el futuro publicaremos las actualizaciones al comienzo de cada trimestre en lugar de al final de cada trimestre por ejemplo ahorita acabó el primer trimestre y no nos dieron una trayectoria y no nos dieron una matos ahora lo van a hacer al principio de ahí el salto al segundo trimestre como dice el título de este documento además reemplazaremos el formato del vídeo de actualización y el ama antes lo hacían por el youtube ahora lo hicieron por el twitter y creo que a muchos juegos les gustó mejor así una revisión rápida en vídeo de actualidad de la actualización seguida de un ayuntamiento comunitario lo que es el lama que dice que se llama ask me anything o pregúntame lo que sea con los fundadores de haplan el jueves 13 de abril a las 11 ampt en twitter spaces estuvo muy interesante qué esperar en el segundo trimestre este trimestre nuestro objetivo es duplicar las mejoras de incorporación mientras aumentamos nuestros esfuerzos en varios programas para expandir sus capacidades y escala entre estas mejoras se encuentran un nuevo sistema de misiones que guiar a los nuevos jugadores para llegar al nivel uplander que bueno durante los primeros días durante los primeros días dentro del juego también puede esperar ver varias actualizaciones de racing de carreras que permitirán a los jugadores influir directamente al resultado de sus carreras en el lado de las meta ventures las meta aventuras presentaremos las primeras oportunidades para que los jugadores diseñen sus propios vehículos en aplan con karts como el mario kart si jugaron mario kart cuando eran chiquitos o todavía más o menos así y hoy explicaron un poquito más cuando lleguemos a esa sección les cuento que lo que dijeron en el twitter para mejorar la velocidad con lo que con la que lanzamos nuevas meta aventuras nuestro objetivo es introducir nuevas herramientas que aceleran el proceso de solicitud y nos permitirán expandir cada programa significativamente por último pero no menos importante presentaremos los primeros dispositivos portátiles los huevos los de manguera que acaban de salir para sus avatares de tercera dimensión a medida que los huevos se vuelvan más comunes exploraremos activamente vías para que los jugadores creen creen crean y distribuyan sus propios huevos en la plan los vamos a poder fabricar uno de los uno de nuestros valores centrales es empoderar a la comunidad a través de nuevas herramientas que les permitirá aprovechar el ecosistema de aplan estamos increíblemente emocionados de seguir construyendo sobre la base de estos programas y apoyar su crecimiento con nuevas funciones de descubrimiento como la búsqueda de globo como la búsqueda global de activos antes de pasar a las prioridades del segundo trimestre hagamos un resumen rápido del primer trimestre como siempre y seguro decirlo al principio del vídeo es importante que se tomen su tiempo de saber qué cambios vienen para que tal vez cambien su estrategia o vean que están en la estrategia correcta importante que siempre le pongan atención a estos documentos y esos amas porque para mí nos deja saber mejor cómo que lo que está pensando pensando los de habla aspectos destacados del primer trimestre lo que pasó vamos a ver el primer trimestre estuvo lleno de de una variedad de actualizaciones que prepararon el escenario para una incorporación mejorada y contenido generado por el usuario en el metaverso de hablan las características clave claves para la expansión de meta ventures la introducción de espacios 3d y mucho más han definido el comienzo del 2023 ponte a día con algunas de nuestras mejores 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 cosas a continuación en enero cruzaron el hito de 10 millones en ganancias de nfts a dólares así es que los jugadores dentro del juego han vendido propiedades por 10 millones de dólares me acuerdo cuando llegamos al millón en el 2021 no me acuerdo bien la fecha al jugador que tuvo la transacción que cruzó el millón le regalaron no me acuerdo que fue una propiedad ultra rara algo así pero ya no hacen eso pero está bien eso quiere decir que hay un poquito de movimiento en el mercado y pues sí se le puede sacar ganancia siempre cuando estén pendientes y le echen ganas buenos aires abre para los negocios algo que aún no estoy seguro que hicieron su se asociaron con los del afa con la asociación de fútbol de argentina el estadio aún no lo inauguran dónde están los leyes de él de la asociación de fútbol de argentina dónde dónde está quién sabe familia a lo mejor se están esperando para hacer cosas más grandes pero los leyes de la nfl lo sacaron luego luego a lo mejor no se quieren apreciar o tienen problemas quién sabe pero se me hace algo sospechoso que el estadio en buenos aires aún no esté abierto los jugadores compiten en el concurso de adornos de carnaval a quien fue a prospector uno de los miembros casi casi gana a uno de esos concursos lamentablemente no no pudo ganar pero espero que le siga echando ganas porque la cosa es mejorar en febrero el susan g comen comienza la construcción de su sede del metaverso éste son unos edificios déjenme voy para allá para que vean para lo que no han visto bueno familia después de un tiempo lo encontré no lo pegué encontrar pero éste es el edificio qué van a ver en aplan cuando se asocian con diferentes empresas compañías esta empresa ayuda a las mujeres con detectar prevenir el cáncer del pecho pero no creo que se pueda uno meter o ya aquí van a encontrar información aquí está así es que si quieren aprender algo más creo que está bien para prevenir el cáncer del pecho pero cuando vean estos edificios quiere decir que es un socio de habla bueno nos regresamos al juego y nos regresamos al documento los avatares 3d se presentan por primera vez ya pueden tener su avatar de tercera dimensión hablan celebra la conclusión de la temporada de la nfl con el big game challenge que es el super tazón como no tienen los derechos de la nfl no pueden usar la palabra super tazón solamente se asociaron con los jugadores la sucesión de jugadores de la nfl la experiencia 3d en la escuela de samba vanguera llega para la celebración de carnaval importante y no sé desde cuándo quiero hacer un vídeo a ver espérenme no fue bien el documento les decía sobre la experiencia 3d en la escuela de samba estuvo medio simple nada 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 emocionante pero aquí está lo que se llama el espacio les recomiendo que se pongan a ver vídeos en youtube de cómo funciona esto porque aquí uno puede crear su propia no sé una interacción como virtual creo que los de aplan es lo que también son los de manguera pero vamos a poder poder usar esto como cafés en el futuro y ahorita vamos a hablar sobre eso pero por ejemplo digamos que escoja esta vamos a ver como les digo medio vía está por unos dos tres minutos ayer para ver qué de qué se trataba pero ahorita hay un jugador que se llama y la ya que es tienes uno de los ángeles el sereno y le está metiendo bonito con esto participe en uno de sus eventos la semana pasada casi me gana una propiedad pero ustedes pueden diseñar cosas así y lo que los de ablan quieren hacer es que en un futuro entremos aquí para platicar va a ser un tipo de meta aventura si son buenos para diseñar si han jugado los sims tal vez les convenga venir acá y aprender hay un que se llama joy wilson que mis respetos porque hizo está haciendo casi la réplica de su nodo en howard beach en queens y le está quedando muy muy bonito pero hay que tener tiempo no sé hay que saber diseñar yo apenas hice escribir me regañan porque tengo una letra muy fea pero el chiste es que aquí uno puede hablar conversar a hacer eventos tuvimos una carrera como les dije en el evento con y la ya en en el río no la para ganarnos la propiedad tuvimos que hacer una carrera a pie pero como les dije pueden pueden hacer todo esto vengan averigüen a nada más ponen el google spatial y con eso con eso van a poder ir a esta página vengan vean vídeos si quieren tener su propia meta aventura tal vez esto les convenga ok en fin regresemos al documento perdón por haberme distraído los tres ya antes la casería de tesoros recibe algunas actualizaciones críticas para recompensar el equilibrio creo que hicieron algo bien ya muchos de los jugadores buenos que eran buenos buenos ya no están jugando tanto ya no se les hace tan rentable entonces eso creo que está ayudando a los nuevos jugadores a que puedan tener más pueden encontrar más tesoros más seguidos y que no se los lleven los mejores jugadores a mí como no caso mucho hago mis estándares pues la verdad no me afecta mucho san pablo san pablo se convierte en la segunda ciudad en brasil en abril en brasil no participé no fui a la apertura como dijo abdul no cree que es rentable ya comprar propiedades en cada ciudad lo que tal vez haga es comprarlos en el secundario pero fue la primera apertura a la cual no no fui no participé se anuncia la semana de génesis 2023 en las vegas no sé si voy a poder ir familia me gustaría ir otra vez para traerles todo en vivo está todo muy caro y está realmente al moverme de casa realmente no tengo muchos recursos ahorita en el momento para ese viaje porque serían entre hotel y viaje como unos 800 900 dólares pero a ver a jugar algo pasa y si puedo y todavía me queda un mes y medio casi las tarifas de viaje en el terminal se reducen en un 35 por ciento qué bueno que hicieron esto porque muchos jugadores nuevos no tienen el capital para poder irse a otras ciudades a participar en eventos o si empezaron en la ciudad equivocada y tienen que viajar al otro lado del mundo no les va a quedar upex para participar en la apertura así es que esto estuvo muy bien marzo el directorio de meta venture llega para a llenar el camino al descubrimiento de negocios en aplan si no han visto a ver este nuevo botoncito aquí por fin sacaron un directorio donde pueden venir a ver dónde están las diferentes tiendas por ejemplo vamos a ver la de mariana que está en nueva york que tiene sus jets de la fifa o si no aquí tenemos el showroom de mission money donde tiene sus ya puso ya puso ya puso uno uno de apartamentos y apenas fui a su tienda visitarlo pero ya tiene su tienda fue todo un show para que se la dieran casi no se la dan no fue un desastre pobrecito sufrió pero qué bueno que otro miembro del del barrio ya tiene su meta venture qué bueno que estén abriéndolos les quedó muy me encantó esto lo de la bodega como se ve aquí tiene todo guardado muy muy bonito le quedó muy bonito a a mission money así es que ya pueden encontrar las tiendas de de las meta ventures que hay dentro del juego eso fue lo que hicieron ahora a ver qué más qué más es lo que le llaman el directorio ablan alberga el primer torneo de carreras en el chamo chamrock showdown que por cierto no es por presumir pero puede participar verdad estuve que estuvimos calificando en el barrio haciendo nuestras carreras para tener el mejor tiempo posible y miren lo que me gané este me gané dos porque participé con dos autos llegué a las semifinales y en uno llegué a la final donde están mis activos aquí nos vamos pero miren este es el explorador está bonito me gustó como es pero estuvieron unas carreras me gané creo que en total 35 mil upex y estos dos exploradores fue lo que me gané para por participar importante siempre estar atentos no me costó nada me bueno los autos y me costaron así que se puede decir que ya recuperé un 2% de mi inversión en total de todos los autos que tengo llega la fabricación de adornos de estructuras lo que permite a los jugadores diseñar adornos para las nuevas temporadas de hablan se acuerdan que les hice un vídeo hablando de cómo serían estos negocios en las fábricas se los recomiendo que lo vean si no lo han visto porque ahora los dueños de esas fábricas van a ser los que van a recibir las regalías de esos nfts que se fabriquen yo por ejemplo no sé diseñar digamos que contrate al chapu verdad que es muy bueno para diseñar y no sé una de las formas de que los dos ganemos dinero es que nos veamos mitad de mitad de las ganancias prioridades de desarrollo del segundo trimestre bueno aquí viene en lo que van a trabajar los siguientes proyectos están actualmente en desarrollo algunos de estos artículos pueden entregarse en el segundo trimestre mientras que otros pueden llegar en el tercer trimestre o más allá a finales de año a finales de año tal vez mejoras de la incorporación en la incorporación de nuevos jugadores incorporarse al web 3 es un desafío importante y estamos orgullosos de haber creado una plataforma accesible para miembros de la comunidad no nativos sin embargo reconocemos que todavía hay una brecha significativa cuando nuevos jugadores se inician en Appland como resultado la experiencia del usuario por primera vez recibirá una revisión importante que brindará a los jugadores una mejor dirección a lo largo de su trayectoria de Appland le hemos hablado muchas veces que es muy muy difícil entenderle al juego sin unirse a una comunidad vamos a cometer muchos errores yo los cometí por ocho meses no me metí al Discord porque no sabía yo de eso me he dado flojera y me perdí tantas oportunidades lo bueno es que no dejé el juego pero sí es importante que que mejoren esto porque vi ahora aquí está el chat dentro del juego si se van a la sala de nuevos jugadores da tristeza ver las preguntas que hacen los jugadores que no le entienden nada al juego ¿qué son los supex? ¿cómo ganó dinero? ¿qué son los sparks? cosas tan simples para nosotros que ya tenemos tiempo aquí en el juego que cuando nadie les responde dejan el juego si estos nuevos jugadores tienen un potencial tal vez de invertirle al juego no lo van a hacer porque su primera experiencia va a ser una muy pésima nadie los ayuda no le entienden al juego se desesperan y se van así es que qué bueno que van a hacer esto el sistema de misiones esto también va con esto es posible que ya haya visto la reciente introducción del centro de exploración que alberga tutoriales guiados mediante el uso de información sobre herramientas y orientación en pantalla esto fue solo el primer paso en la construcción de la infraestructura para lo que se convertirá en el sistema de la admisión por cierto hace como tres meses estaban preguntando qué jugadores podían ayudar al traducir guías para nuevos jugadores en otros idiomas estamos esperando muchos de nosotros fuimos de voluntarios pero aún no nos dice nada como siempre tal vez cuando saquen este sistema de misiones nos nos van a mandar mensajes diciendo oigan nos pueden ayudar pero por ejemplo tenemos uno de los miembros FWOF él se dedica es traductor de eso se dedica él estaría perfecto para él poder ser parte de este equipo inicialmente el sistema de misiones solo se centrará en los nuevos jugadores a los nuevos jugadores se les ofrecerá un conjunto seleccionado de misiones que los educarán sobre el ecosistema de Aplan les enseñaremos cómo jugar el juego y los ayudarán en su trayectoria para llegar a nivel Aplanter así es que van a tener por ejemplo que aprende cómo cómo moverte a otra viajar a otra ciudad te vamos a dar 20 UPEX algo así qué más manda un mensaje dentro del juego a otro jugador manda una oferta te damos 100 UPEX esas van a ser las misiones para que aprendan cómo viajar cómo encontrar un tesoro eso es lo que lo que quieren hacer muchos muchos jugadores han hace un año dieron la idea de meter a los nuevos jugadores en una isla que hicieran misiones y una vez que completaran todas esas misiones ya podrían encientar dentro del juego creo que es casi casi lo mismo y les van a regalar UPEX pero esto es solamente para nuevos jugadores pero dice a medida que se expande el sistema de misiones verás nuevas misiones para los jugadores más avanzados que les darán oportunidades periódicas de seguir activo dentro del juego otra forma que nos quieren hacer que estemos activos porque entre más personas estén activas cada día ellos pueden enseñarles a sus inversionistas de que el juego no va hacia abajo es todo por el dinero como siempre pero me gusta la idea ¿cuánto se van a tardar en hacer esto? tal vez para finales de año la guía de Upland junto con el anuncio del centro de exploración compartimos la primera versión de nuestra nueva guía que contiene muchos más detalles sobre el ecosistema de Upland nuestro objetivo con la nueva guía es actualizarla continuamente a medida que compartimos más sobre el desarrollo de Upland y la comunidad que es esto vamos a juego y aquí es esto tienen su guía explicando que es todo que significan todas las cositas dentro del mapa explican aquí el menú el perfil más vale tarde que nunca no lo he visto a lo mejor pueda yo puedo aprender algo cómo transferir Upex una de las preguntas más comunes pero ya tienen aquí su guía es lo que están hablando esto es bueno pero no sé deberían de no sé si a los nuevos jugadores les dan un link diciendo mira ven acá y lee todo esto para mí los videos tal vez es un poquito mejor para que los nuevos jugadores no se aburran en leer tanto como yo lo estoy aburriendo a ustedes a ver a ver carros intervención de jugadores durante las carreras eso está interesante en su estado actual los jugadores no tienen mucho impacto en el resultado de las carreras aparte de la selección de su vehículo aparte de la selección de su vehículo durante los próximos meses planeamos introducir una variedad de funciones que les darán a los jugadores más control sobre el desempeño de sus autos en la pista de carreras en el momento seleccionamos el carro empezamos la carrera y ya es todo los jugadores obtendrán la capacidad de controlar la posición el posicionamiento de sus autos en la pista para que puedan afectar más directamente el rendimiento del auto en ciertas partes de la pista como las curvas y esquinas la capacidad de controlar la velocidad del automóvil con un freno también les dará a los jugadores un mayor control sobre cómo sus automóviles se manejarán en la pista por último los jugadores podrán impulsar sus autos durante una carrera para aumentar rápidamente su velocidad lo que será excelente para situaciones como las rectas en general el objetivo es permitir que los jugadores tengan más influencia en el resultado de las carreras por lo que estas características deberían contribuir en gran medida a respaldar ese esfuerzo ese esfuerzo así es que vamos no sé tal vez con el teclado de la computadora con las flechitas poder hacer que se mueva un poquito a la izquierda a la derecha eso ayudará que tengamos nosotros tengamos una mayor influencia en las carreras que creo que es lo que muchos queremos ya que no los podemos controlar en el momento y vamos a ver cómo cómo estará esto me imagino que que esto no llegará tal vez hasta septiembre octubre de este año autos como transporte la visión para los autos y eventualmente para otros vehículos es simular otros vehículos aviones barcos no sé de bicicletas es simular su movimiento a través del mapa tanto dentro como entre ciudad tanto dentro como entre ciudades esto permitirá a los jugadores viajar a otras ciudades sin tener que usar terminales de transporte y preparar el escenario para características adicionales como el transporte de carga lo que dijeron hoy en el tour spaces y dejen lo busco en el barrio porque lo lo escribí los de Apple dijeron que primero vamos a poder usar los autos para viajar entre ciudades después para transportar los NFTs y por último para llevar otros jugadores lo primero lo primero que es para viajar entre ciudades eso quiere decir que tienen que abrir una ciudad nueva donde no habrá terminal de tren de autobuses ni de aeropuerto la única forma va a ser llegar en auto así es que me imagino que esto pasará también en el verano para los que están en Sudamérica creo que es diciembre para ustedes no diciembre no invierno para ustedes pero a fin a mediados de año me imagino cuando tal vez habrán una ciudad nueva y podamos ya viajar a llevar nuestros autos por eso es importante les he dicho tener un auto especialmente si van a querer comprar en esa ciudad meta aventuras activos del mapa de fábricas y showrooms activos no hace mucho abrimos el programa beta para las fábricas y salas de exhibición los showrooms de map assets antes o anteriormente conocido como decoraciones al aire libre las decoraciones porque también me gané una decoración simplemente por mandar un mensaje en twitter por eso les digo familia estén atentos cuando encuentro eventos así los comparto en el barrio y este esta decoración crean o no cuesta como 35 mil lupex es lo que a cuánto lo venden lo quité porque no aquí está ah miren por cierto puse winnet en esa propiedad se ve bonito desde el espacio pero las decoraciones esta ya es mi mi residencia me pasé les digo necesito una computadora nueva me tardé moviendo todas estas cajitas me gané esta banderita de portugal estas se llamaban anteriormente decoraciones de al aire libre o exteriores ahora en inglés se llaman map assets importante que entiendan eso para que los de a planet cuando digan un map asset quiere decir que son decoraciones o nfts por ejemplo este gnomo que se usan alrededor de nuestra propiedad en el mapa no hace mucho abrimos el programa beta para las fábricas y las salas de exhibición de map assets o decoraciones al aire libre incluso más reciente anunciamos que map assets meta ventures saldrá oficialmente de la versión beta espere ver más volumen y variedad de estas venta ventures en los próximos meses creo que un par de miembros en el barrio ya están construyendo sus fábricas porque una de los requisitos es tener un mínimo de cinco sparks y ya tener una fábrica terminada para poder mandar la solicitud y creer en el meta venture así es que mucha suerte a los que van a aplicar para esto speedway meta ventures los circuitos la última entrada al catálogo de meta ventures es speedways los circuitos que permite a los jugadores diseñar sus propias pistas de carreras personalizadas en la las solicitudes para speedway meta ventures ya están abiertas y nuestro objetivo es ofrecer los primeros speedway completamente UGC UGC cuando vean eso quiere decir user que era generated content que más o menos sería contenido generado por un usuario más o menos las cosas que los jugadores hacen crean fabrican lo que UGC quiere decir y nuestro objetivo es ofrecer los primeros speedways completamente UGC en los primeros meses en los próximos meses los speedways son sólo una forma más de empoderar a la comunidad para que crean su propio contenido ojo mucho ojo porque estas primeras edificios para estos circuitos son pequeños edificios pequeños ahorita hay un límite de 2.5 millas para hacer la autopista tienen que hacer el diseño usando una página tienen que asesorarse de guardar ese archivo de cierta manera con cierto nombre si no no se los van a aceptar pero lo que me puse a pensar familia es muchos empezaron a mandar sus solicitudes si en el futuro piensan tener circuitos más más largos para mí no conviene ahorita aplicar para uno para mandar la solicitud especialmente si se van a dedicar a esto porque le van a meter dinero no sé sparks upex comprar la propiedad que se necesita pero más que nada como va a ser un meta venture tienen que pagar la renta lo que se llaman los dues a cada mes lo bueno es que si tengo un circuito yo puedo cobrar a los jugadores para que puedan usar mi circuito ahora si tenemos el circuito A y circuito B circuito A me va a dar premios lo tengo que pagar para participar pero es bueno para hacer carreras en cuenta por ejemplo no sé promotores y me van a dar 10.000 upex si gano la carrera y circuito B nada más está así el circuito y tengo que pagarle y no me llevo nada mejor me voy al circuito A si van a entrar a esto asesores deben de tener un buen plan de negocios como van a traer promotores para que puedan dar premios creo que va a ser necesario si quieren crecer este negocio que den premios los cafés en los últimos meses hemos introducido una variedad de características nuevas para respaldar el futuro de los espacios inmersos como el espacial como la experiencia manguera los avatares 3D y los dispositivos portátiles los wearables con estas nuevas herramientas trabajaremos trabajaremos para introducir el nuevo tipo de meta venture llamado cafés estos serán espacios 3D propiedad de los jugadores donde los jugadores pueden conectarse y socializarse a través de mensajes de texto y chat de voz de proximidad desde cuando cuando hablaron de los cafés dije voy a abrir un meta venture de estos pero no sé no sé una vez más vamos a tener que pagar renta por tener este negocio que pueden ustedes ofrecer como dueños de esos cafés si yo tuviera mucho tiempo van a decir pues siempre tienes tiempo siempre estás en el discord pero se me hace más fácil abrir el celular y mandar un mensaje contestar alguna pregunta pero tener un café creo que uno tiene que tener no sé dar algo interesante para que los jugadores entren a su café no sé cómo va a funcionar pero una vez más pónganse a pensar son buenos para platicar van a poder dedicarle no sé unas ocho horas seis horas al día su café para que los miembros los jugadores entren tal vez les compren algunas cositas un café virtual no sé pónganse a pensar antes de mandar solicitud cómo pueden sacarle ganancia a esta meta venture que por cierto familia por cierto estamos uno de los jugadores uno de los miembros está preparando una sorpresa no puedo decir mucho pero más o menos para mayo mediados de mayo finales de mayo esperemos traerles esta noticia algo que tal vez les guste esperemos que sea de su agrado pero tienen que ver más o menos con con esto no sabemos si será dentro del juego o no pero tal vez cuando los invitemos a este evento se van a dar una mejor idea de cómo serán estos cafés cómo es esto de la experiencia en tercera dimensión y es lo que queremos que aprendan y tal vez es algo que les llame la atención así es que para mayo mediados finales de mayo esperemos fabricación de carts eso está bonito desde la llegada de los autos una de las preguntas más comunes que recibimos es cuando vamos a poder diseñar los autos y hemos declarado en el pasado que queremos explorar formas de hacer realidad los autos UGC el primero de estos esfuerzos será la versión de los carts como de juguete carritos de juguetes de Appland a través de MetaVentures los jugadores pronto podrán diseñar fabricar y vender sus propios carts que son una nueva clase de vehículos en Appland que solo se podrán usar para carreras no para transporte eso significa que no se pueden usar para cosas como transporte o viajes compartidos sin embargo también significa que serán un poco más exclusivos uno de nuestros objetivos es medir la fidelidad y la calidad de los carts que la comunidad puede producir antes que decidamos expandir la fabricación a otras clases de vehículos debido a que no están hechos para imitar autos de la vida real los creadores tendrán más oportunidad de flexionar sus músculos creativos para producir vehículos únicos y fascinantes que se vuelvan locos con el diseño que hagan cosas maravillosas en otras palabras nos sentimos cómodos aflojando un poco las restricciones de diseño aquí estén atentos para obtener más detalles sobre las pautas y el proceso de solicitud durante el genesis week del año pasado mencionaron que quieren abrir fábricas de autos que los jugadores diseñen lo que están haciendo esto con los carts es ver si los jugadores van a tener van a poder tener esa calidad de diseño para que salgan carros bonitos por eso van a hacer estos como de juguete si ven que funciona que los jugadores están haciendo unos carros muy muy bonitos entonces es cuando nos van a dejar fabricar autos que se pueden usar para transporte para carga esto va a ser como una prueba a la comunidad me imagino que si dejan hacer esto en lo que lo anuncian se llaman las solicitudes aprueban todo eso para finales de año si nos va bien y tal vez para mediados del próximo año es cuando ya vamos a tener fábricas de autos si son buenos para diseñar otra buena oportunidad para tener su negocio escala mejorada de aplicaciones para Meta Ventures uno de los mayores desafíos con Meta Ventures es la velocidad con la que podemos aprobarlos y apoyarlos este proceso es muy manual y requiere una cantidad considerable de recursos del equipo en el segundo trimestre trabajaremos activamente en formas de acelerar este proceso para que podamos escalar el programa Meta Ventures de manera más eficiente lamentablemente ya están tardando meses para aprobar o decir que no les aprobaron el negocio el Meta Ventures Miss Humani mandó uno para los exploradores hace como seis meses no le respondieron mandó otra para su showroom ese sí se tardó como un par de meses pero sí es frustrante porque no 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 dejan saber qué es lo que está pasando antes por lo menos los moderadores de Appland podían preguntar al equipo de Meta Ventures oiga qué pasó con esa solicitud y tal vez le decían ah sí ya me lo llega o todavía está en proceso ahora no les podemos preguntar nos van a decir ese es el equipo de Meta Ventures cuando les aprueben su negocio lo van a hacer es muy muy tardado y tal vez en unos cuatro o cinco meses el proceso será un poquito más fácil cuando pusieron el el anuncio de las fábricas y del circuito en el anuncio dijeron que se pueden tardar entre cuatro a ocho semanas legits usables los wearables los legits usables son una nueva clase de legítimos que se pueden colocar en sus avatares de tercera dimensión muchos de los miembros compraron sus sus disfraces del carnaval están bonitos la verdad que sí están bonitos pero mi pregunta se los hice en Twitter a los de Applan vamos a poder usar estos disfraces todo el año o solamente durante el carnaval porque si solamente durante el carnaval qué chiste gastar veinte mil treinta mil cien mil upex para que solamente lo pueda usar por unos días por eso no compré pero están bonitos me gustaría tener uno porque me imagino que para el próximo año durante el carnaval tal vez tengan un desfile y vamos a poder usar estos disfraces pero no sé creo que todavía hay en el momento de veinte mil upex y tal vez lo compré yo si bien los dispositivos portátiles de manguera son el primero el primero de sus esfuerzos espero espere ver más de estos legits el próximo año hasta el próximo año además exploraremos formas de permitir que los jugadores fabriquen sus propios dispositivos portátiles sus wearables en el futuro a través de Meta Ventures eso va a estar interesante no sé si lo van a hacer ahí en Venice Beach digo en Venice o en otra nueva ciudad pero ellos van a empezar a tener un distrito donde creadores artistas puedan tener sus propiedades así es que si les gusta andar vendiendo y comprando estén atentos donde están comprando ellos porque fue lo que dijeron ok comunidad actualización de chat la introducción de chat ha tenido un efecto asombroso en el compromiso y la participación de la comunidad continuaremos explorando formas de expandir las capacidades del chat para permitir que los jugadores se conecten de formas nuevas e interesantes estos desarrollos pueden ser mejoras a la funcionalidad existente así como la adición de nuevos tipos de canales casi no lo uso la verdad me meto de vez en cuando para ver si hay un nuevo jugador que habla español que hace una pregunta en español pero en sí no casi no lo uso calificaciones de vecindario al principio de este mes anunciamos que el ranking de los nodos habían llegado oficialmente los vecindarios ahora se enfrentan entre sí en una competencia de un mes para ver quién puede generar el puntaje más alto para su nodo el nodo ganador recibirá su propia colección a medida que más vecindarios generen colecciones planeamos abrir la competencia de actualización para los vecindarios que ya tienen una colección generada por ejemplo que tenga yo la colección de Bel Air vamos vamos a poder subir esa es exclusiva vamos a poder subir esa colección a nivel raro ya hemos visto muchas pues ya hemos visto mucha positividad en en torno a las calificaciones de los vecindarios los nodos y estamos ansiosos para ver cómo esto impulsa a la comunidad a trabajar en conjunto hacia un objetivo común al igual que con todos los programas nuevos estaremos monitoreando los resultados y haciendo los ajustes necesarios vamos a hablar de esto cada mes van a tener un ganador nuevo un nodo nuevo ahorita Century City en Los Ángeles va en primer lugar cómo se basan en esto qué es lo que necesita o no dependiendo cuántas horas de Sparks la han metido al nodo cuántas construcciones ya tienen terminadas cuántas están en proceso cuántas meta ventures tienen cómo están la compra y venta de las propiedades en ese nodo en el circundario mintiendo todo eso afecta en el ranking de esta tabla lo que dijeron los nodos pequeños van a tener una ventaja al principio y sí porque si nos vamos buscamos a Winnerka estamos en la posición 164 la última vez que revisé Winnerka 161 aquí estamos nosotros tenemos más casi 10.000 propiedades 9.800 y algo llevamos 500 propiedades 563 propiedades perdón 565 edificios construidos tenemos 167 en proceso ya mintiamos el 90% quedan como 98 propiedades no FCA y quedan como 800 y algo propiedades FCA disponibles los de Century Sync creo que ellos ya vendieron todo ya no se puede mintiar más así es que nosotros como lo veo en Winnerka cada mes vamos a ir mejorando porque vamos a seguir muchos de nosotros seguimos comprando en Winnerka esperemos con lo de las carreras llame más atención al nodo y cada mes vamos a ir subiendo de posición vamos a construir más edificios ellos los de Century Sync ya no pueden una vez que acaben de construir todo el nodo ya no van a poder tener poder acumular puntos con las construcciones entonces si muchos de estos nodos pequeños tienen una ventaja pero nosotros muy pronto no sé unos ocho meses creo que ya vamos a estar en los primeros veinticinco ese es mi pronóstico ¿por qué también pienso eso? porque aquí este es el ranking de cuántos residentes tenemos en en el nodo si no sé si se acuerdan algunos de ustedes cuando empezamos el nodo que nos dejaron poner nuestra dirección nuestro domicilio en 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 creo que estamos en la posición 18 y ahora estamos en la posición número 8 tenemos 81 residentes que tienen su dirección en Winerca y de ahí vamos a ir hacia arriba entonces eso nos va a ayudar también y lo que le dije a muchos de los miembros no se desesperen no porque porque vieron este este tablero y nos ven que estamos hasta la posición 160 y tantos está comenzamos en la 174 y vamos mejorando después de dos dos semanas igual como esto fuimos mejorando poco a poquito y Winerca va a llegar a colección estándar en el futuro eso es lo que pienso una vez que nos lleguen las meta ventures de muchos jugadores eso ayuda muchísimo en el puntaje también y miren ya estamos en el número 8 si del 81 al 114 Century City falta mucho pero van a ver que poco a poco seguimos ayudando a los jugadores nuevos están teniendo concursos eventos muchas veces en los eventos que tenemos en el nodo regalamos propiedades a personas que han estado parte del nodo por mucho tiempo pero en fin familia y son parte de Winerca felicidades estamos en la impresión número 8 si no son y están buscando donde venirse donde tener su su domicilio aún quedan muchas propiedades a buen precio o pueden comprarlas en el secundario así es que les recomiendo que que le echen un vistazo a Winerca que vamos hacia arriba familia cuando llegue el mes de mayo vamos a darnos creo que una mejor idea de cómo cómo será este proceso de colecciones pero por lo que leí en el documento no es necesario ser residente de ese nodo simplemente tener propiedades como las otras colecciones calidad de vida búsqueda de activos globales actualmente puede ser muy difícil encontrar exactamente lo que se está buscando en Appland ya sea un recurso de mapa legítimo un explorador o una propiedad no hay manera fácil de buscar esas cosas como tal presentaremos una nueva función de búsquedas global en Google de activos que permitirán a los jugadores encontrar cualquier activo en Appland la nueva búsqueda de activos integrará una sólida lista de resultados que les indicarán cuál es cuál es el activo cuántos hay cuántos hay de quién es el propietario incluso de dónde dónde está en la lista esto mejorará un gran en gran gran medida la capacidad de descubrimientos de todos los activos en el metaverso de Appland estamos diciendo algo que puedo buscar no sé el nombre de un explorador en Google y me puedes ya puedes salir me puede dar como un link que me lleva al juego o algo así pero hay muchos jugadores que tienen sus servidores tienen bots por ejemplo el Upexlan que tiene todas las tiendas cuántos exploradores hay en esas tiendas el el server del Howard Beach tiene ahora tiene todos los meta los showrooms con los adornos se puede hacer pero los de Appland nunca lo han hecho y ya era hora que quisieran eso portal NFT soporte para Ethereum Mainnet nuestro nuestra visión para el ecosistema de Appland es hacerlo lo más abierto posible para respaldar este esfuerzo abriremos un puente entre EOS y las cadenas de bloques de la red principal de Ethereum esto permitirá la transferencia de activos NFTs entre blockchains creando una mayor utilidad e interoperabilidad para los activos de Appland vienen diciendo esto desde el año pasado que pronto vamos a poder vender nuestros activos nuestros NFTs en OpenSea en otras cadenas o meterlos a otros juegos y eso creo que estará bonito porque hará que nuestros activos valgan más porque tal vez tenga un explorador que a un jugador le guste y no sabe nada de Appland pero si lo ven en OpenSea va a decir yo quiero este NFT y me lo compre desarrollos de terceros mejoras en la funcionalidad de la API no hay mucho de informar aquí pero estamos enterando y mejorando continuamente la funcionalidad de nuestro API de desarrollador para Appland Developer Network son los jugadores que son desarrolladores y les dan acceso al sistema de Appland para que puedan fabricar cosas para los jugadores torneos a través de nuestras herramientas de desarrollo comunitario Appland brindará a los desarrolladores opciones integradas para organizar torneos para sus juegos basados en habilidades habrá dos tipos de torneos ofrecidos el primero será principalmente para juegos de un solo jugador donde los jugadores serán clasificados en función de su desempeño individual dos mejores anotadores ganarán premios el segundo será un torneo estilo bracket una tabla donde los jugadores pueden competir para cara a cara para tener la oportunidad de avanzar en el torneo hay un el ganador del hackathon en Appland en Las Vegas el año pasado ya está por terminar su proyecto su juego le dieron 50 mil dólares para hacer un juego va a ser un juego estilo de castillos algo así invadir usando nuestras propiedades nuestros exploradores vean vayan al canal de Appland y hace como 4 o 5 días lo entrevistaron enseñó unas cositas pero no aún le falta mucho dice que aún le falta mucho vamos a ver cómo si va a estar interesante o no pero creo que eso es lo que están diciendo dijo ese jugador que quiere tenerlo ya listo para la semana de génesis así es que un mes mes y medio más ya lo vamos a poder jugar desarrollos varios límite de ganancias ubex no cobradas esto no es exactamente una noticia pero espere espere que esta función llegue en el segundo trimestre Appland está pasando de un modelo de ganancias pasivas a un mecanismo de ganancias más activo especialmente introduciremos un tope a la acumulación de ganancias no recaudadas como tal los jugadores deberán iniciar sesión para cobrar sus ganancias antes de que sus ganancias acumuladas alcancen un cierto umbral variable según el estado de Appland esto no significa que Appland esté poniendo un límite cuando pueden ganarlos a cuánto pueden a cuánto pueden ganar los jugadores más bien es un límite sobre la cantidad de ubex que se puede quedar sin cobrar antes de que antes de que deje de acumularse y es lo último familia de que están hablando simplemente mis ubex aquí dependiendo del nivel del jugador se van a dejar de acumular tal vez para ejecutivo sean no sé después de 3 millones 4 millones de ubex ya no voy a poder seguir acumulando mis ubex eso hará que entre cada 3 4 días para poder reclamar mis ubex no sé cómo le van a hacer con Abdullah qué límite le van a poder porque creo que Abdullah gana como unos 8 millones al día de ubex o 20 y tantos algo así y me imagino que Abdullah no tiene tiempo de entrar cada día al juego están haciendo esto para que en el blockchain se registre que hay jugadores activos para eso lo están haciendo pero en fin familia antes que se me olvide si aún siguen aquí después de más de una hora hoy durante el ama uno de los jugadores preguntó que él es de Inglaterra y preguntó que cuándo van a abrir Londres y que se empiezan a reír los de Aplan se empezaron a reír y Dirk por fin dijo algo así como de que qué gran evento se viene en Inglaterra en Londres y todo el mundo y medio me acuerdo que escuché las noticias que la coronación del rey Carlos Charles y él lo busqué en el Google rapidito y es el 6 de mayo entonces no sé la forma en que contestaron que se estaban riendo los de Aplan como diciendo decimos o no decimos o no nos están engañando no uno ha abierto ninguna ciudad nueva pero tal vez tal vez llegue Londres el 6 de mayo así es que empiecen a juntar sus UPEX familia porque me imagino que esas propiedades van a estar carísimas no sé si van a haber muchas lo bueno es que tenemos a Urban Urban vive en Londres así es que él nos va a poder dar una buena información de cuáles barrios tal vez sean de colección así es que tienen un poquito menos de un mes para juntar sus UPEX vender a ver si es cierto a ver si esas risas que se echaron durante el ama tienen algún significado bueno familia mil disculpas como siempre que cuando hago estos videos de las trayectorias son un poquito largas pero creo que es importante que explique con detalle que es lo que están haciendo para ver si tienen que cambiar su estrategia otra cosa por ejemplo como esto va a hacer que cambie mi estrategia les digo creo que mencioné al principio del video que uno de los jugadores Rupee está vendiendo todas sus propiedades en Chicago lo está poniendo en Twitter pues en el Twitter que si está buscando propiedades en Chicago que lo contacten porque él se va a mudar al sereno aquí donde está trabajando con Ilaia para esta meta venture aquí en el RealNode LA aquí está va a comprar más propiedades ahí por eso está vendiendo tiene no sé tiene tal vez unas 500 600 propiedades así es que está liquidando todo qué es lo que todo esto está haciendo conmigo como ya los de una de las preguntas que siempre se hacen es cuándo vamos a poder rentar nuestros edificios nos siguen diciendo que pronto pronto pero hoy dijeron que eso realmente no está en la trayectoria que si nos va bien tal vez el próximo año así es que voy a dejar de construir en otras ciudades más que nada para enfocarme aquí en Winerka y lo que estoy haciendo es comprando con mis ganancias voy a seguir comprando acabo de comprar la semana pasada esta propiedad porque tal vez lo se nos separó un circuito si decido hacer un circuito grande cuando ya estén los circuitos grandes de más de 2.5 millas voy a tener que tener una propiedad grande para poner ese edificio ahí y hacer todo una carrera por Winerka compré otra propiedad grande por acá me costó como 25 mil upex al precio mint entonces es lo que estoy haciendo me estoy metiendo todo en Winerka creo que el 25 por ciento 30 por ciento de mi portafolio de mi network está invertido en Winerka tal vez empiece yo a vender también en Chicago en un año y me venga yo acá y aquí ya voy a tener a mi explorador una vez que empiecen a cambiar más sobre los tesoros que ya no se puedan cazar que se pueden hacer casilla de tesoros y un día los quitan ya no tengo necesidad de estar en Chicago pero ahorita tengo que aprovechar para juntar Sparks juntar 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 pero lo que estoy haciendo estoy esperando que lo de stem o por cierto también mencionaron que lo de los animales será el próximo año están trabajando en hacer eso apenas formaron la empresa el próximo año fue lo que dieron que es cuando van a llegar los animales tal vez para la semana de génesis así es que en un año un poquito más de un año ya vamos a tener estos animalitos por eso compré estas propiedades grandes aquí porque quiero obtener mi granja me imagino que van a tener algún tipo de granja de edificio especial para fabricar los nfts de animalitos de los árboles por eso compré estas propiedades grandes aquí obi one me ganó unas dos propiedades aquí que las tenía pensado con comprar esa es mi estrategia ya ya no estoy participando en las aperturas sencillas no compro como loco si abren londres y si voy a comprar ahí sigo buscando tesoros ahora también lo que quiero ayudar al nodo durante los eventos de navidad de halloween lo que estoy haciendo estoy tomando inventario de mis adornos y voy a construir un edificio para que pueda poner cada adorno por ejemplo quiero poner todos mis adornos de halloween en winer k porque los tenía por diferentes partes así es que ahora lo que estoy haciendo con así tengo una lista de qué edificios tengo que tengo más de navidad así que voy a tener un montón de casitas un montón de town houses y lo que voy a hacer de aquí en navidad quiero tener todas estas casas edificios construidos para que pueda adornar aquí en winer k y tal vez podamos ganarnos algo creo que tengo como 130 y tantos adornos de esos tal vez 50 son de navidad estos vienen los de genesis week así es que estoy construyendo ahorita para poner todos estos y tengo de halloween pero tengo lo que tengo más de navidad es lo que estoy haciendo familia en el momento nada nada especial algo que sí que desde cuando estoy queriendo hacer es hacer un vídeo enseñándoles cómo hacer un logo gratis para su meta venture porque lo que están haciendo los de abril espero poder tener tiempo en esta semana para hacérselos creo que les va a ayudar a muchos de ustedes que no saben diseñar no tienen alguien que les ayude con eso para que se los puedan mandar a los de hablan y tengan su negocio bueno familia mil gracias si aún están aquí conmigo que tengan un bonito día nos vemos en londres si se abre esa ciudad recuerden que los esperamos en el barrio si quieren entrar aquí a Wineca aquí los esperamos una familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso